Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y pa' qué? Pa' que me enseñen a cantar. Poeta, cantante y autora, tejedora, recopiladora, artista plástica. Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra. Fuertes aplausos. Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? Très bien. ¡Ya! ¡Camine! El que busca siempre encuentra. Imagínese, la Universidad del Folclor en esta carpa. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe si yo puedo decir mi edad. ¡Qué bien! ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Como el mojito en la piedra y ahí sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!